Hoy voy a cambiar Yo ya no seré una tóxica Y yo te dejaré siempre Que regreses bien borracho Aunque tú ya no trabajes Ni traigas nunca dinero Yo te amo Te quiero mucho Y así seré feliz Con tal de que estés conmigo Yo te amo así Eres mi amor Hoy voy a cambiar Ya no seré la tóxica que tú dices Ya no te estaré marcando a cada rato No te checaré tu celular Hoy voy a cambiar porque Yo quiero y debo cambiar Dejaré que siempre vengas bien borracho Con tus amigos Que hagan un mugrero aquí en la casa No importa porque te amo Que traigas otras viejas No me importa Con tal de que estés a mi lado Hoy voy a cambiar Porque soy mujer como cualquiera Con amor Con desamor Con virtudes Fuerte Sexo Fuerte Quiero que seas feliz Como una lombriz Hoy voy a cambiar Voy a cambiar Por ti mi amor ¿Theff porque espero que È scary Hoje voy a cambiar Que Lo 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 Gracias por ver el video.